hola mi querida gente aquí le paco de la luz y bienvenidos de regreso al epazca surra el día de hoy tengo dos invitados nuevos y muy queridos amigos míos uno de ellos es nuestro querido wolf y wolfie decía hola hola porque él es un viejo amigo y rival en isaac y en otro juego indie y el otro invitado que tenemos aquí un primo mío se llama tito tito decía hola hola ok tito va a ser nuestro experto en el tema el día de hoy quiero hablar acerca de algo bastante nuevo si no sabe recientemente ocurrió el de 23 el de 23 es básicamente el nintendo direct de disney donde ellos enseñan las nuevas cosas en todas sus plataformas desde que nuevos espectáculos va a ver en los en los parques de atracciones que nuevas series van a ver y consideremos que disney tiene bastantes cosas tiene star wars tiene marvel y tiene todo tiene píxar y absolutamente todo yo personalmente quería y tenía la esperanza de que hubiera algo nuevo de pato aventuras pero nada más que todo se refirieron a algunos pequeños asuntos de píxar y bastantes cosas de marvel kit harrington va a estar en internos lo cual me parece muy interesante que opinas al respecto tito como te digo sería interesante porque todo el mundo lo conoce como john snow de game of thrones entonces es como cuando deja al actor de harry potter en otra cosa que no harry potter él lo reconocer como harry potter viste la película de daniel rafkin hablando de él en particular de human swiss swiss army knife no no la es la cosa más que existe en el mundo básicamente daniel rafkin es un un cadáver y un brother lo está usando para solucionar todos los problemas que en el mundo ocupando los gases post-mortem de él es super what the fuck y vos qué opinas al respecto golf lo mismo va a ser súper raro verlo en otra cosa que no sea game of thrones me da risa en los memes que sale y seguro él rechazó el el puesto pero bueno y eso me recuerdo viendo lo en otra película creo que fue pompey que estaba así en pompey estaba y después otra serie una miniseries que se trata del del guy fox no no sé cuál es eso cuando que cuando iban a destruir el parlamento de inglés el más ese que ahora todo el mundo usa su máscara debe de vendetta si en base a ese personaje no no sabía no sabía que había hecho es otra serie pero bueno el por qué tito está aquí aparte de porque hubo un querido familiar mío y tenemos bastante historia y chistes internos que seguro vamos a contaminar a todos ustedes al respecto es porque entre las dos cosas que anunciaron de disney de star wars tito un experto especialista y maravillosamente conocedor de star wars wolf y no que tanto es tu conocimiento de star wars wolf cero que tan cero es no medito la nueva la 8 la nueva no ha salido tiene tampoco conocimiento que ni sabe cuál película viene ahorita tito decinos el el dato curioso más más críptico que sepas de star wars para llenarnos de tu conocimiento ya te manché porque la cosa es que no sé qué es crítico para ustedes imagínate imagínate que eso un mago callejero y nosotros somos dos personas que acabamos de volver del pasado somos gente del siglo 15 y vos o un dios o chris angel cualquier cosita que haga vamos a hacer o amigas bueno interesadamente el el melanin falcon fue diseñado porque una está haciendo comiendo el lunch y el contenedor era de hamburguesa y ahí le dio la idea para diseñar el melanin falcon oh my god que increíble vea qué me refiero pero bueno entonces las dos series que anunció disney son una miniserie de obi-wan kenobi que ocurre después de la película 3 y antes de de las hope que básicamente los tiempos y gloria de obi-wan que no vi en su encuentro místico y psicológico con qui-gon jinn mientras está en tatooine entendiste algo de eso words me suena el nombre acuérdate qui-gon jinn el maestro obi-wan que no vi se muere en la primera película y aparte es liam nilson y tiene una gran nariz y obi-wan que no vi obi-wan que no vi y entonces es lo que nunca se sabe por qué es que el tipo se volvió armitaño y demás qué opinas de eso tito bueno va a ser interesante porque si ves la serie rebels tienen como un poquito de explicación de obi-wan en el desierto y unos encuentros que no quiero revelar porque si acaso si lo estás viendo estás interesado de verlo es interesante no he visto rebels pero todo el mundo dice que una obra de arte sí lo que me gustó de rebels es que al comienzo lo diseñaron como para niños y después se dieron cuenta como después de la primera temporada que lo que lo está viendo son los adultos entonces después se pone más más como seria se pone más más oscura algo así como lo que pasó con my little pony sí pero my little pony no o sea my little pony desde el comienzo todo lo que lo pidieron a los adultos pero tenés razón en las últimas temporadas se acordaron ah es cierto es todo un programa para niñas y volvieron que sigue siendo como orientada a niñas pero meten como cositas ahí para los fans no sabes si más raro uno de estos días voy a hacer uno de estos de me lo poní no tenés no tenés que saber nada yo sé los memes y ya y son bien poco se lo del pony que de este poni que era como un un side character como raro sé que la gente le puso nombre y todo y que un episodio hicieron y la llamaron por el nombre que le puso los fans brother si tienes que saber algo de my little pony es que todos los ponies de background tienen nombre historia fanfic de todo absolutamente todos los ponies de background tienen historia y el se llama se llama derpy hoops que tenía la miradita toda toda y de paso este la asociaban con doctor hoops que es la versión pony de doctor who y la la quitaron no ese episodio o sea la censuraron pero lo censuraron le pusieron los ojos normales en ese capítulo pero en unos capítulos más adelante de creo que la siguiente temporada volvió a aparecer ya con otro todo derps pero bueno como siempre una buena tangente de my little pony no lastima a nadie la otra serie que es la que viene al tema el día de hoy es de mandalorian o en español el mandaloriano nuestro querido tito aquí y estoy ya se ha vuelto un pequeño mime entre la gente que mira que por cierto muchas gracias por estar escuchando el podcast se han dado risa que la mayoría invitados tienen avatars de pescados estoy seguro que wolf si no encuentro el un pescado un pescado lobo va también ser un pescado pero tito en particular como pueden ver en su avatar él hace cosplays de mandalorian pero un poco más que eso para los que no saben los mandalorians son tito como definiría a los mandalorians son son una no puedo decir como una raza pero la referencia como una raza de guerreros por el planeta de mandalor es así pero no es como pero no es necesariamente que tienes que ser del planeta del mandalor porque voy a explicar más tarde es básicamente si seguirlos como los lineamientos como los lineamientos de y son como llegas pero no llega es pensarlo como en los samuráis que tienen como bushido y entonces que no necesariamente bueno que muchos los samuráis son japoneses no necesariamente tienes que ser japonés para ser samuráis si se lo solo tienes que seguir la ley del bushido es como de los mandalorians normalmente tienen una ley de honor que siguen y son y más que todo son guerreros especiales que son por toda la galaxia son reconocidos por sus habilidades ya veo qué tan frecuentes son o sea yo estaba leyendo un poco acerca de los mandalorians porque para ser de franco antes de saber de esta serie que se mira muy interesante básicamente el del mandalorian nos cuenta la aventura de un mandalorian en particular que es como que un es casi un caos un vaquero espacial en en esta serie mucho mucho lo mandalorian como la idea está basada de de clint eastwood en el hombre sin nombre de la trilogía del hombre sin nombre si el bueno y malo y el feo a fistful of dollars en a few dollars more la trilogía de la trilogía del espagueti western es basada de eso como si ves a boba fett y a jango fett tienen como decir un estilo un serape y andan con las pistolas helados en sí y son casas recompensas son casas recompensas pero hay algo muy importante que hay que decirle a la gente el boba fett y jango fett wolf cosas quiénes son ellos mira no son las prevoluciones de boba fett eso puedo decirte llevo practicando ese chiste por dos días y no pegó tanto lo google y no no sé quién es no es posible si el personaje más reconocido de star wars que que no hizo nada es que el personaje que más impacto tuvo y es como que no no hace mucho y lo matan muy rápido y el favorito absolutamente todo el mundo el hijo se llamaba a ti de boba fett o jango el papá de jango y después su no sé si lo va a decir el hijo es un clon del papá sí porque si sale en la serie de star wars entonces todos los clones son basados de jango fett si eso lo sabemos en la segunda película en la 2 entonces sí salió en como el año 2003 un juego que se llama star wars bounty hunter que se trataba de jango fett antes de la serie de los clones sí y entonces en ese en ese juego cuando llegas al final averiguas que él pidió un clon que no fuera modificado porque los clones son modificados para ser más sí para que crezcan más rápido y sean obedientes y ordenes y todo eso pero entonces él pidió un clon que no sea que no fuera modificado y ese y sería su hijo sí en esa información también sale en la en la batalla de los clones en la guerra a ver la 2 en guerra de cloners la batalla de los clones ataque de los clones es cierto es lo que no entiendo o sea en el lore de star wars george lucas no empezó a hacer todo lore o sea de libro y cosas y todo lo que le parecía medio coherente él más el lore o sea que es canon más bien mira recordar que star wars 1 y que es la 4 no se esperaba que fuera un boom tan guau un éxito sí pero es que esa cosa salió la tengo entendido luego de los de las películas george lucas empezó a hacer cosa la gente empezó a hacer cosas y ahí hubo cosas que la él las puso como canon no y luego con las nuevas películas como que se recetieran algunas cosas como mira se fue con disney que cuando dice compró star wars entonces ellos fueron los que decidieron que es canon y que se llama expanded universe y en cualquier caso lo que se decidió fue que todo lo que haya ocurrido todo el canon posterior a la película 6 ya no es canon todo lo del universo expandido y algunas cosas que ocurrieron durante de la 3 a la 4 tampoco lo era pero lo que hicieron ellos fue tomar la decisión de que esas historias serían leyendas del universo de star wars para tampoco desperdiciarlo por así ponerlo entonces lo que sí es canon hasta el momento son todas las películas esas son canon muy duro las series que son el la guerra de los clones rebels y hay una más la que entre de los battlefront no son cano no lo juega historias sí supuestamente bueno esto es bastante canon pero como bueno los primeros battlefront no porque había unos errores en la no hablo de los últimos los últimos dos pero como el infernos cual el escuadrón inferno y en el battlefront entonces eso creo que sí es canon porque ya como decir ya después que lo que compró disney todo lo que sale de star wars tiene que tener su permiso entonces con el permiso entonces ya es canon entonces algunos libros son canon más que todos los los nuevos de tron que es un que es uno como si dicen un admiral como él se llama gran admiral tron que es como uno de los más altos del del imperio que es bien popular que no sé si lo has visto en un extraterrestre azul con ojos rojos y vos si lo has visto si no hay hablar de que no sabes nada está ahora yo ahorita lo he visto porque mi amigo son súper fan de star wars y lo escuchó hablar yo que están hablando pero ahí me suena el nombre de vez en cuando yo no tengo idea de cuál es ese de hecho nunca jugado battlefront creo que jugué uno para el para el 360 creo me he probado o sea los nuevos y los de a los que han tenido un montón de cosas con la microtreacción y todo eso pero la verdad nunca jugó para el front se mira diversión nunca ha tenido se siente como un battlefield con una skin de battlefront de de star wars por lo menos el primero el segundo no tanto el segundo me gustó y me gustó que también tenía como una campaña que puede jugar solo para saber más de la historia puede jugar han solo y el nuevo el nuevo juego es cano o no supuestamente si el nuevo de el de respawn si ese sí es el que a quien perdimos fue a star killer si a star killer perdimos que por si no lo sabes fue el de cómo se llama el juego star wars force unleash si era el aprendiz de dar peter el que están viendo para hacer canon porque supuestamente va a salir como una serie de películas nuevas es el old republic siempre quería jugar nice of the old republic pero sí porque se trata de como miles de años antes de las películas y a la gente a la comunidad le gusta que ahora es todo el canon el canon anterior sea ahora universo expandido alguna gente se derrechó si hubo mucha controversia de eso pero como al final decidieron no no olvidarse de ellos sino volver los leyendas quedaron como que en un un acuerdo de ambas partes dijeron como que ok ni modo existe el problema de eso es que mucho lo que pasó en el universo expandido fue como decir en los años 90 80 y 2000 como temprano entonces tienes como decir seis diferentes historias de luke skywalker entonces como decir como de kylo ren que en algunos pueden algunos malo no sí porque decir porque no había como un guía como decir esto es lo que esto es lo que va a pasar en la historia tal vez alguien escribió un libro y después en otro libro sale algo diferente sí porque también tenés que considerar que yo creo que lo puede intuir no es que todos estos libros lo he hecho y urch lucas muchos de ellos son en cualquier caso aprobados pero no no vienen de una solamente son universos creados por otras personas que también son especialistas pero se expande pero bueno volviendo ligeramente al tema la cuestión con jango y boffett es que ellos no son no son reconocidos por el mundo de los mandalorians como mandalorians en sí aparte que ellos son de una de las tantas lunas de mandalorians como se llama la luna de mandalorians se llama concordia y ellos son como que rebeldes ante el concepto de los mandalorians y son como diferentes facciones de mandalorians como en la serie de clonework sale una facción que se llama death watch que la gente del planeta mandalor los consideran como terroristas porque son bien violentos pero también hay como diferentes clanes y aquí viene la parte importante bueno para volver un poco al tema directamente estudio bueno como estaba diciendo tito de es cosplayer de mandalorian pero aparte de eso él dentro de la misma comunidad de la gente que hace cosplay de mandalorians son bastante a visiones de facciones y son son una comunidad bien unida puede hablar un poco de la comunidad de la cual vos perteneces y es que podés y hablar un poco al respecto si yo soy parte de un grupo de cosplay de star wars no hay diferentes como es uno de los más conocidos del five offers que son lo que es que se disfrazan como de los tom trooper y ve y dar vader y todos los como los personajes del imperio sí pero yo soy parte de uno que se llama los mandalorian mercs o los mercenarios mercenarios mandalorian y entonces es una organización que tenemos capítulos en todo el mundo o como si le hicimos clanes de hecho ee wolf le digo a tito brother necesitamos a alguien más que nos puede dar en este en este podcast porque no va a poder estar mi otro amigo y entonces me manda el link mira es la representante de españa de 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 los mandalores decirle que aparezca ellos pero la madre va a responderme un tuit rándome y puedes salir en un podcast aquí con unas 150 personitas agregadas ya va a perder el tiempo la pura mujer para atenderme pero pero es como decir hay clanes por todo el mundo como decir en españa en los eeuu en rusia ecuador como y es como es interesante porque en abril era la versión como desde 23 pero se llama star wars celebration que es como la la convención más grande de star wars que en el mundo sí y ahí es donde la verdad donde la primera que vimos el trailer para el mandalorian como unos meses antes que todo mundo pero lo que me gusta es como vas allí entonces vos ves gente de todo el mundo que está en su armadura entonces como me da risa de que fui a white castle a comprar una hamburguesa y estaba el grupo de los rusos y estamos hablando de nuestra armadura y también estaba hablando de las hamburguesas los rusos también mandalorians sí son rusos ellos se llaman red fish o con o puño rojo por supuesto vaya obvio y muchos y and they put in the red in the fish y así muchos de los grupos ponen nombres como representando su área, como mi grupo se llama AWOL Riders Clan que somos, no sé si te recordás en episodio 2 que están en camino que es ese planeta que está lloviendo y hay unas como parecen mantarrayas voladoras entonces ese es nuestro, como es lo que representa nuestro clan, entonces nuestro nuestro símbolo es la mantarraya es la mantarraya y entonces como diferentes clanes tienen diferentes símbolos dependiendo de su área sí pero y lo que más me gusta es que cada armadura es diferente no sé si querés que ya hables sobre la mía que es estilo sí, no, de hecho esto es muy importante cada armadura por región es diferente cada armadura por persona ah, por persona son como la son como la exploradora en fin y si fuera parte del concepto es que vos haces tu propia armadura y no te salís de aquí hasta que la armas sí, es básicamente vos seguís la la guía pero no tienes que ser igualito que todo el mundo como tienes que tener como decir que los materiales sean como de alta calidad como hay mucha gente usa algo que se llama Sintra que es como un plástico de foam pero alguna gente usa metal entonces son armaduras que pesan como 45 kilos para que vean que los nerds no somos punis sí ese es uno de los más famosos que vive en Canadá se llama Dresden y su armadura por supuesto que un Canadá que alguien de Canadá el que usa la pesada él parece vikingo porque él es él hace él hace él trabaja con metal y todo sí, es un metal por supuesto este es el capítulo más más controversial con más argumentos internacionales sí y hablamos de los rusos de los canadienses ¿cómo serán? pero eso es lo que ajá no, no, no sí no, entonces eso es lo que me gusta es que como todo el mundo tiene diferentes armaduras dependiendo de su especialidad como por ejemplo la mía yo soy cazador de droids entonces mi armadura es bien zarrosa tiene como tiene bastante tecnología vieja y hasta mi nombre que se se pronuncia basura como basura ah entonces he leído tu tu nombre en Twitter por tanto tiempo y hasta ahorita le estoy captando entonces yo me llamo basura sí, sí y entonces así me dicen todo el mundo en los diferentes grupos pero me dicen garbage en inglés y eso es mi cosa como yo caso droids entonces yo pienso ok ¿dónde más que todo van a estar los droids? van a estar en planetas que son como llenos de basura de como planetas que están como intoxicados por toda la polución entonces eso es lo que yo me especializo hay otra gente que hacen diferentes especializaciones como decir una de mis amigas ella es cazador de bestia entonces es lleno de fur lleno de piel entonces ella tiene como piel pelo ella usa como como diferentes tecnologías que lo que uso como por ejemplo mi arma primaria es un martillo enorme para achatarrer sí entonces ella usa como una lanza sí una lanza y después hay como tengo un amigo que él es un francotirador entonces él tiene como flage un rifle largo pero hay como diferentes grupos hay otro que es como son cazadores de jedi entonces ellos tienen más armadura como decir en los cuellos para protegerse de las espadas y también tienen trofeos como de espadas quebradas y los cristales kyber sí sí de hecho que interesante porque hace como dos años o tres años fui a una expo ahí en en florida de hecho me reuní con bastantes amigos de la comunidad de mandalorians y a pesar de que me explicaste bastante de esto no había fijado el montón de trabajo que le ponen al background de de sus personajes y es básicamente lo mismo que ocurre cuando jugas calabozos y dragones vos tenés que pensar en de dónde viene tu tipo para que tenga sentido dentro del universo que lo estás colocando y mientras más profundo sea su historia más más poder incluir al universo que estás creando con tus demás amigos y eso es lo que eso es lo que yo uso cuando creando mi personaje yo dije todo lo que tengo en mi armadura tiene una razón por estar ahí como si aunque muchas de las cosas que encuentro son como parte de computadora vieja y como parte de refrigeradoras como cualquier cosa que encuentro lo uso pero yo le pongo una explicación como si para qué sirve esto entonces yo te puedo decir es un convertidor de energía mi favorito es el droidcito que tenés en la espalda que también ya lo diseñaste para que se moviera le ha hecho alguna modificación si le puse dos droids pequeños en cadenas como esclavo este creo que podemos poner ahorita una imagen un video para que la gente lo vea esto solamente en la parte de youtube pero si no de hecho es bastante interesante el concepto de compararlo con calabozos y dragones al respecto ya que igual como como decía wolf no somos muy ducho a star wars pero tenés experiencia con calabozos y dragones wolf siempre he querido jugar o sea me muero por jugar pero lo sigo bastante como critical role me he visto varias cosas sé quiénes son los que están ahí como por ejemplo el actor de voz no el actor de voz de macree de overwatch está ahí el master de esa de esa partida que tienen un opening y la hace poco hicieron una como una partida de la de la campaña en vivo y algo brutal o sea como una sala llena y la gente cantando el opening o todo super super twanny y de España se pues vio un meme verso que es de de Dayo ajá de Dayo a veces lo veo yo lo veo todo o sea lo he visto desde el principio hace un año que empezó y me encanta o sea sí y entonces ese es lo más importante en cualquier caso el el flavor text el no es solamente el estoy aquí miren mi disfraz que genial o estoy aquí tengo un equipo completo vamos a tirarlo a salvarlo es efectivamente el factor de crear un universo con el personaje que estás creando introducirlo y hacer que él existe en realidad como los los grupos de rol de Star Wars de Gary no sé si han escuchado de ellos son como super hardcore o sea pero de las cosas más hardcore que hay en plan de que pasas 10 días solo siendo entrenado o sea pasas literalmente como recluta hace poco lo vi porque había un post en Reddit de alguien que puso de que un jugador pues lamentablemente se murió en la vida real y le hicieron un funeral en serio en Gary en su server de rol y eso se miraba y o sea hay literalmente de todo o sea empezó haciendo nada o sea no es como que empezó haciendo un clon nada nada absolutamente nada eso es como un recruit y entonces vas como subiendo pero tenés que pasar en plan meses de verdad que la gente es súper en serio entrenándote y tenés que pasar ahí días y días o para que de verdad pueda subir rango y cosas así o sea súper súper hardcore eso es LARPing o es solamente entrenamiento con una visión en Star Wars no 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 o sea literalmente entrenamiento entrenamiento pero con qué cuál es el fin final simplemente o sea lo voy a poner así no es LARPing de que lo estamos haciendo esto para que al final vamos a hacer una batalla imaginaria con blasters y demás y espadas de luz de mentira es lo que ellos hacen es ocupar la misma filosofía de los Jedi como un punto de inicio para entrenarse mental y físicamente y volverse una mejor persona al respecto ese es el punto no sé es como vivir la fantasía de yo lo veo así o sea como la fantasía de estar literalmente en el mundo de Star Wars a través de Garry's Mod que es como en plan que pueden hacer un montón de loqueras con Garry's Mod y o sea en Garry's Mod sí en Garry's Mod ah ok 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 sí esa parte no te la escuché muy bien ok 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 tiene más sentido en Garry's Mod pues la gente se lo toma súper en serio o sea es súper toán y lo único malo es que para entrar ahí o sea la mayoría de gente no aguanta ni una semana o sea de tan loquera que es pero es súper toán y ver verlo de externo supongo por cierto eso que escucharon de fondo ahorita el perrito de mi prima lo tienes por ahí Tito a Pijudo sí don Pijudo ay qué lindo vamos a subir una pequeña imagen bueno yo la verdad quería ocupar el concepto que decía Tito acerca de los distintas formas de de ser el Mandalorian y cómo poder adaptar la forma de tu armadura dentro del universo y hablar un poco de Ucronias pero para ser francos nos fuimos a un tema más interesante todo esto en el podcast a pesar de que tenemos una mini guía sobre lo que vamos a hablar al final del día es totalmente improvisado Wolf ¿sabes qué son las Ucronias? ni idea ok básicamente las Ucronias son historias literarias en las cuales se ha modificado algún punto en el pasado de en el pasado de la humanidad como ejemplo Tito como un What If es como un What If pero somos enfocados por ejemplo en los steampunks dieselpunks en la sociedad completa no de un personaje sino como decir como se está explicando Paco en steampunk que es como ¿qué hubiera pasado si gustábamos tecnología a base de el vapor de agua? básicamente Bioshock Infinity y así sucesivamente pero creo que podemos dejar ese tema para otro momento hemos hablado bastantes cosas interesantes acerca de los Mandalorians ¿estás listo, preparado y feliz con lo que va a ocurrir en la serie de ti todo? sí, bastante porque van a ir la verdad lo que me gustó es que van a incluir cosas que son del universo expandido que normalmente eran leyendas la van a poner van a recanonazarlo ajá y vamos a ver más y vamos a ver más sobre como personajes y y planetas y tecnologías que tal vez mencionaron pero van a contar más sobre sus historias me agrada ¿a vos no te da un poquito de miedito Disney manejando Star Wars? la verdad ellos han hecho un buen trabajo como si ves la película Marvel no creo que ningún otro estudio hubieran hecho como lo hicieron ellos el problema es que mucha gente se ha quejado de las 7 y 8 Virginia por ejemplo Virginia odia las películas 7 y 8 yo voy a dar un popular opinion porque a mí no me gustó la última de Infinity War o sea salí como muy decepcionado por decirlo así porque la segunda la segunda el endgame bueno querido Wolf gracias a vos acabo de perder un par de suscriptores a mí si me gustó Infinity Wars mi problema es que el hype fue demasiado grande y eso creo que dejaron Infinity War fue demasiado yo creo que dejaron la bandera muy alto con Infinity War porque a mí la primera me encantó me encantó salí del cine y dije wow acabo de ver de las mejores películas de superhéroes que he visto y luego llegó Endgame y dije te apoyo ahí tuvo momentos bonitos pero te apoyo ahí me sigue gustando mucho Endgame no lo considero un desastre pero entiendo tu punto y lo concuerdo vos Tito cuál es tu opinión de Endgame no a mí me gusta esa batalla al final cuando tienen todo lo exacto pero es que esos momentos no se sienten tan tan naturales como lo fueron en Infinity War la primera o cuando se mueren todos aunque supas que lo iban a revivir o sea es un momento como que de verdad los mataron o sea de verdad ganó Thanos ya sabes si la película hubiera sido una gran película de 6 horas sí pero no son dos películas de 3 que tuvimos que esperar un año para ver la segunda y eso que me gustó el principio de que los demuestran como acabados como de verdad que les dolió que hayan pasado 5 años pero no me gustó de que hayan matado a Thanos en los 10 minutos o sea eso es caca la verdad es que no me gustan mucho las películas que incluyen el concepto de viajar por el tiempo exacto para mí eso eso fue lo peor el viaje en el tiempo lo único que acepto para eso es Back to the Future por supuesto porque sin eso no hay película a mí me encantan las películas pero las que incluyen bucles temporales es que es súper difícil hacer una película viajando al pasado o sea del fútbol es porque es un cannibal y efectivamente no hay nada con lo que podamos compararlo entonces siempre va a haber un error exacto o sea jugar con líneas temporales o lo haces muy bien o lo haces perfecto o no queda del todo bien nunca y eso que regreso al futuro tiene toditas las paradojas temporales en la película o sea está súper mal hecho a nivel de manejar las líneas del tiempo y aún así les quedó bien sí pero yo creo que se debe a la época también para buenas películas de cosas con el tiempo el día de la marmota yo voy a irme al lado más whip y decir que me parece por ejemplo Stain's Gate me parece que maneja súper bien las líneas del tiempo no he visto Stain's Gate me la recomendó de todo el mundo y la voy a tener que ver yo en mi opinión voy a yo también tengo algo de miedo con que Disney haga esta serie pero vos y yo no somos tan fan de Star Wars sí o sea yo le pregunto a él porque él sí es fan de Star Wars él sí le va a afectar o sea a mí me da igual por mí dejarían de ser Star Wars y es otro día más pero ya sabes la gente que le gusta la razón que yo no tengo miedo es porque John Furrow que es el director que él hizo no sé él sale en las películas de Marvel él fue el director de Iron Man 1 y 2 y sale como Happy él es Happy el gordo él es Happy ajá oh él es el director y una de mis películas favoritas que se llama Chef que el director también es el actor principal que es un chef que comienza un camión de comida oh ya sé cuál es entonces él escribió la idea para el Mandalorian antes que Disney le diera como decir que él el visto bueno como decir él la idea de él y él lo hizo con el creador de The Clone Wars oh o sea que tiene buen tiene buen currículum sí Dave Filoni y y Obi-Wan el de Obi-Wan la verdad es que no sé mucho ¿viste el trailer? sí sí pero no sé me resulta interesante Obi-Wan porque se ve súper espiritual sí y esa es una cosa que a un muchacho le gusta de Star Wars comparado como decir Star Trek que Star Wars es basada más de fe y Star Trek es más de ciencia sí sí o sea Star Wars no tiene mucho sentido y eso fue y esto tal vez lo podemos dejar para otro día todo el conflicto de los Millichlorians que dejó de ser fe y se volvió ciencia y eso fue lo que lo que causó mucho revuelo en el en ese cambio Star Wars no es técnicamente una es ciencia ficción se considera una ópera del espacio como Power Rangers en el espacio sí porque se trata sí 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 porque se trata como de decir es una aventura pero solamente tiene que ver en el espacio no es que no es que el espacio influya en la aventura sí ajá pero yo creo que eso es lo bonito de Star Wars o sea ver esas cosas súper espectaculares en cambio Star Trek tiene más que ver con cada planeta la tecnología la república todo lo que es ciencia porque los tipos son más exploradores sí ajá como en Star Wars como decir en Star Trek que ellos ven un extraterrestre y lo ven como raro en Star Wars es como común sí ok y entonces consideras que consideras que en esta serie del Mandalorian vamos a llenarnos más de lo bonito del universo de Star Wars que son la actividad común con estos otros planetas y con gente que efectivamente ya está acostumbrado al mundo sin tanto mira o quién es este Pokémon y esa es una de las cosas que me gusta de Star Wars es que es sucio sí no como sí es como si ve muchas ciencias ficción excelente definición como decir que si ves muchas de las ciencias ficción ves como que el espacio y las naves son todas limpias son blancas en el interior son como bien y aquí en cambio y de hecho las cosas que son limpias son los malos el First Order de Kylo Ren todo era con cromo todo era elegante y nuestro grupo de palurdo estaban en el Millennium Falcon que se encontraron en una basura en una basurera y la gente dice pero por qué si es en el futuro porque está todo sucio pero la verdad es que Star Wars queda en el pasado pero si lo ves hace muchos muchos años en una galaxia lejana sí y si lo ves como en estos tiempos como decir si por ejemplo si Paquito coge su camioneta y la lleva a Egipto durante los años de cuando están construyendo la experiencia a mí va a ser como si fuera una nave espacial pero si la lleva como su camioneta ahora que está toda como de papeles y de hablar mal de la pobre calabaza ese es la pudo mi camioneta sí como lleva como papeles y basura y bolsa eso es como decir esa es la cosa que no todo el mundo mantiene sus naves limpias y peor y peor Han Solo creo que la diferencia es como que en Star Trek la tripulación es como más en serio o sea hay más como rango y cosas así entre en la misma nave y sin como hay más respeto ajá exacto en Star Wars son compañeros que van justo de una nave me recuerda por ejemplo yo que sé como es como se llama los guardados de la galaxia o sea que son amigos una nave y la nave de Star Wars también es bien desordenada exacto y por eso supongo yo que las por eso por eso mismo las naves de los malos son limpias porque ellos también siguen un orden jerárquico y hay minions ya sabes y cosas así sí wow pero por eso me gusta mucho el universo de Star Wars como decir que todo todo tiene razón por estar ahí como si las botas están sucias porque él estaba caminando en el lodo de otro de un planeta de los o algo así estaba en Dago Bass sí otra cosa que me gusta pero que estamos haciendo un tieback al comienzo el actor principal es Pedro Pascal sí que es bien conocido si ves Juego de Tronos como Auburn Martell o La Víbora Roja aparte que es latino no, no es latino ¿dónde es él? sí, él es latino vivo es latino sí, es de Chile se llama Pedro Pascal o sea puede ser español bueno, o sea su nombre es José Pedro Vals Maceda Pascal jodido sí, o sea es latino fijo y está también Esposito ¿qué pasa? hay otro que se llama Esposito que sale en en el Mandalorian pero bueno Giancarlo Esposito Giancarlo Esposito ese pero ese sí es gringo ¿no? sí, ese es el si ves el Better Call Saul ajá sí, sí, sí o el Breaking Bad es el es el el de los pollos hermanos los pollos hermanos sí, hay bastantes hay bastantes actores Gina Carano es una es una peleadora de MMA pero ella es la si jugas Red Alert 3 ella es la la francotiradora no he jugado Red Alert 3 de hecho la única mi única exposición que he tenido con Red Alert pese a que tenga los juegos es cuando vos lo jugabas y nos reíamos de Boris aserrada sí y es la versión es la versión de Boris en el nuevo y fue el otro que es bien famoso es Carl Weathers que es el Apollo Creed en Rocky ok entonces tenemos un buen equipo tenemos un tenemos un buen equipo de escritores un buen equipo de actores y un Tito que aprueba esta película danos tu sello de aprobación y Disney maligno detrás sí no yo está cuando la ellos la anunciaron hace rato pero cuando vimos al trailer en abril que no nos dejaron filmar nada para enseñar al mundo y creo que nadie estaba en lágrima y me parece extraño porque efectivamente no se lició nada no pudo escapar del sombrero del ratón no uno de los que está al lado de nosotros está filmando y entonces inmediatamente la seguridad llegó y lo agarró y tuvo que borrar todo en el celular enfrente de ellos yo del D23 la verdad solo estaba esperando Matatos de Pato Aventura tercera temporada porque super interesante Wolf creo que te están llamando no sé yo no sé es mi mamá bueno creo que con esto la verdad hemos hablado suficiente acerca del tema la verdad salió muy bien algo más que agregar para terminar aunque tenemos creo que podemos hacer esto una serie porque hay bastante que podemos cubrir mientras querías hablar más del steampunk y más del si no efectivamente vamos a hablar en un capítulo más adelante acerca de steampunk y demás porque ahí podemos hablar de fallout y otras cosas importantes para que sepan Wolf vos seguís en camino en otras y yo tenemos una con Isaac que vamos a hacer la próxima semana no me desfrote sí ok entonces este ha sido este bonito episodio del podcast si quieren seguir a Tito en sus redes sociales voy a ponerlo aquí abajo en la descripción y si quieren seguir a Wolf él no le gusta que la gente lo siga así que ni lo intenten así que adiós mi querida gente el que me pueden seguir es en Twitter porque en Instagram no he puesto un rato como que debería pero bueno entonces pueden seguir a Tito en Twitter y también a tu comunidad sería buena idea pero bueno ahí si quieres te mando el link y pues lo puedes compartir ok entonces este ha sido este bonito episodio del podcast nos vemos la próxima semana donde seguramente no se me ocurre el tema en este momento pero ahí vamos a hablar de algo así que adiós mi querida gente sí vamos a tener que hablar de Isaac este ya viene Repentance entonces nos vemos pronto chao bye bye see you